¿Tú crees que la idea de que esté en manos de personas que estén ocultas en la página de la Municipalidad de Trujillo y que no se transparente, porque no se transparenta quiénes son todos los administradores, porque hay personas que están ocultas incluso para los administradores, ¿eso es transparente en una gestión pública? No, o sea, yo desde el día que me enteré esta situación... ¿Se van a robar la página o no se van a robar la página? Se están robando la página. Es que realmente esa página no es de la Municipalidad, si tú lo analizas desde esa óptica, Edgar, fue creada en el año 2012, 3 de febrero. Tengo toda acá la información y se la voy a dejar. Ya, no es de la Municipalidad, pero ¿quiénes lo manejan? O sea, esos ocultos, pero tiene que ser esa gestión. La administración oculta lo tiene un correo llamado Muni Trujillo y el otro correo, la administración completa, me refiero, completa... Entiendo por qué renunciaste. Hay que aclarar, Muni Trujillo y Dereo Autor tienen el control absoluto de la página. Cuando ellos quieran, nos votan a toditos. Y esa página ha sido creada de manera empresarial, no gubernamental.